Digo en una nota que veo tu cámara lenta Una colorada que mide un metro setenta Una zapa retro que parece en los noventa Un perro que si habla te vacía a las cuarenta Baby ando flaco como menta, yeah El que no tiene su móvil se lo inventa, yeah Junto a tu billete de cien y de cincuenta, yeah Subo el ticket como si tuviese un jetpack, yeah Mami ahora estoy puesto pa'l money, money No tengo otras cosas que pensar, yeah Aunque no te tengo yo me siento falling Solo me aprende a levantar We've been in the corner esquivando la poli Negocio con solo una llama Viajes en aviones, reuniones en el lobby Siempre vistiando informal We've supreme y fila, fumando noche y día Salces de la esquina, no saben mal no que no We've supreme y fila, fumando noche y día Salces de la esquina, no saben mal no que no Guau, guau, scuap y no que tal, yeah Guau, guau, whisky Johnny No, la vida es así, te golpea, te maltata, te duele, te choca, te pisa Pero fíjense que salí adelante No, yo la re luché abajo Y abajo peleando para hacer mi música, mi movida Y ahora estoy coronando, o sea, no coronando Pero en el sentido donde estoy regresando Haciendo lo que a mi me gusta, tengo mi cuenta de redes sociales De la de YouTube primero ¿Cuáles son tus redes sociales? La de YouTube son AK47Oficial Que es, miren, te la voy a apuntar un toque, hijo A apuntarme un toque que ahí vamos a poner más brillo porque está re... Esa es mi cuenta de YouTube Y ahora le hago pasar mi Instagram Porque ahí es donde subo, por decirlo así, las novedades Las cosas que se vienen Y nada, esta es mi cuenta de Instagram La tengo privada porque tuve un par de problemas Un par de secuencias Y nada, esa es mi cuenta de Instagram Me pueden seguir y enterarse todo Gracias ¿Qué se va? ¿Y estás estudiando? Eh, sí, estoy terminando el primario Porque colgué con todas las cosas que he hecho mal Y, bueno, estoy terminando el estudio Para hacer las cosas mejor, digamos Tener un futuro Porque capaz quien está ahora hago música el día de mañana Capaz que dejo y no detené trabajo y no da Pero sí, estoy estudiando Porque me quedé sin promesa Queré matar, josear Si yo sería el pato Donalbo Sería el chupachota